En el marco de este primer festival de contrapunteo en la flor de Venezuela, bienvenido. Bueno, de todo, muchísimas gracias. Ahora está la gente que apoya a nuestro corpón llanero. He sido ganado por esta presentación. Gracias por la invitación a todos los organizadores. Y bueno, que se disfruten de la compra. Va a cantarse Rafael, así como debe ser, voy a aclarar mi garganta. Para allá, luna infinita, donde se pierde la vista por esas sabanas amplias. Y tragar con el verso a los caminos inmensos sobre una bestia garanta. Y guisando los copias de Cahuice y Cacharaca. Rubinando el trachandito por la mañana sobre una mula de canta. Escuchando divertido encima de la pala blanca. Atraquiva Canoero, por el río La Portuguesa, entre barranca y barranca. Cerca del paso de la juana, buscando hacia un caramero donde empenquen a pulpancia. Bragando día tras día, búsqueda su familia y al dulce de salen plantas. Pendiente de los caimanes que maturan a su lapa. Herencia de pescadores, enseñar a los muchachos de la casa y de la diferencia. Alejar al mar del río y a su espuma la esperanza. ¡Upa! ¡Agre Coriado! ¡Agre Coriado! ¡Agre Coriado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!